Hola amigos, ¿cómo están? Bienvenidos a mi canal, soy Gunther y hoy les traigo un micrófono Transformer de la marca cómica, este que está acá, el Trackshot. Quédense y después de la intro les cuento todos los detalles. Y ya saben, antes de seguir los invito como siempre a suscribirse si no lo han hecho, activar la campanita para enterarse de todo lo que subo y compartir con sus amigos para seguir creciendo en este canal. ¿Y de qué trata este micro de la marca cómica? Pues la inspiración viene de un transforme, que significa que vas a poder adoptar diferentes posiciones con el micro, algo que no se había hecho hasta ahora, en un micro shotgun, para darle la mayor versatilidad y que le saques partido en cualquier situación. Cuando me contactaron los de la marca cómica para que testeara su producto antes de salir al mercado, yo encantadísimo, porque con las primeras fotos que me mandaron quedé intrigado. Y dije, a ver, ¿qué tanto se le puede sacar partido a un micro de este tipo y por qué tiene un diseño tan peculiar? Es que honestamente no había visto nada parecido y me comía la intriga por probar el Trackshot, el micro shotgun inspirado en un transformer. Hagamos un unboxing rápido a ver qué trae la cajita. Un detalle que me encantó, que dentro de la cajita viene un mensajito de Lía, la ejecutiva de cómica que me contactó para enviarme el producto, comentándome una simple frase, para Gunther, espero que lo disfrutes. Aquí lo tiene. A ver si se ve. ¿Y qué trae la cajita? Pues este estuche con el logo de cómica, el zipper de otro color y esta cita para que sea fácil transportarlo. Muy bien construido y un buen detalle que no todos los micros traen. ¿Qué más trae? Cable para conectar el micro a la cámara, TRS-TRS. Cable para conectar el micro al celular, TRS-TRRS. Aquí lo ven. Y cable USB a USB tipo C para cargar el micro. Dos filtros de viento. Ya se imaginarán por qué. Y... ¡Tatán! El micro. Es este shotgun perfectamente construido. Líneas muy bien definidas, como pueden ver. Aquí trae la montura para poner en la cámara. Un sistema de suspensión que pueden ver ahí. Para que no vibre al ponerlo en la cámara cuando esté en movimiento. Estos dos brazos articulados. Cada brazo de estos trae un micro incorporado. Acá arriba viene la leyenda. Micro 1, micro 2. El dial regulador acá. Una pantalla LED acá. Ahorita la voy a encender. También trae... Espero que se alcance a ver unas marcas para saber la posición del micro en la que se debe poner. Tiene... Posición de frente. 30 grados. 90 grados. Y bidireccional. Estas rejillas metálicas que forman parte de la construcción de cada uno de los micros. La verdad es que a primera vista se ve increíble el micro. Pero... No juzguemos solo el libro por la portada. Vamos a ver qué tal se oye el micro. Y los filtros de viento se ponen bastante cómodos. Tiene un elastiquito acá para que sea más fácil ponerlo. Ahí ya está puesto el primero. Y vamos a poner el segundo. Y la verdad es que queda bastante compacto. Para el tamaño del micro, un acierto estos filtros de viento. Porque son la primera marca que veo. Son la primera marca que veo. Bueno, exageran en un filtro demasiado grande. Y así quedaría en esta posición. Y vayamos a las especificaciones técnicas de este micro tan original. Es un micro super cardioide. Como les dije, el diseño inspirado en los Transformers. Que te permiten usarlo en cuatro modos. Cambiando las posiciones de los brazos. Estos cuatro modos te abren un abanico enorme de posibilidades. Para sacarle el máximo jugo al Trackshot de Comica. Cada uno de estos brazos trae un micro incorporado. Es decir, son dos micros. Super cardioides como les dije. Primer modo. Mono apuntando las dos extremidades paralelas hacia el frente. Como un micro shotgun tradicional. Modo estéreo. Cuando lo abres a 30 grados. Aquí tienes la marquita. Realmente tiene como un topecito. Para cuando tú lo abras la primera vez que lo extiendes. Ya queda abierto a 30 grados. Pero ahí tiene la marquita por si se te complica. El tercer modo es un modo estéreo más amplio. Y el modo bidireccional. Una extremidad hacia atrás. Y la otra hacia adelante. Esto te permite grabar a la persona que está enfrente. Y que a la vez te oigas tú. O hacer una entrevista usando este micro. Teniendo como oportunidad que los dos se oigan con la misma calidad. Tiene también la montura para poner encima de la cámara. Tiene este sistema anti-impacto. Bastante efectivo. Porque son dos gomitas que permiten reducir cualquier impacto que genere el movimiento encima de la cámara. Una pantalla IPS que te va a marcar los modos de captación de sonido. Cada vez que tú cambies este modo. Debes apretarle al modo acá. Para que cambie a la posición en que lo tienes. Si lo tienes a 30 grados. Direccional, bidireccional, 30 grados o 90 grados. Si lo tienes así. Tienes que cambiarla acá. Y ahí te aparece la figurita. De. Como tienes que ponerlo. Batería de litio incorporada. Recargable por supuesto. Para eso trae el USB tipo C. Que se carga por acá. Trae una salida de la salida de audio acá. Y la salida de auriculares de este lado. Para que tú puedas estar monitoreando el sonido en tiempo real. La interfaz USB te permite tener actualizaciones en el micro. Y aquí tienes el dial de nivel de ganancia. Tú decides a qué ganancia vas a usar tu micro. Ya saben el filtro pop para cuando lo vayas a usar en exteriores. Que es de alta densidad. Para que lo puedas. Para que el ruido del viento se minimice al usarlo. Y te quede un sonido mucho más claro. La conexión lo puedes usar tanto con cámaras. Como con dispositivos celulares. Tanto iOS como Android. Y vamos a lo que importa de un micro. ¿Qué tal funciona? Porque el diseño ya me enamoró. La verdad que es un diseño único. Innovador. El diseño está ligado a las funcionalidades. A los cuatro modos que les comenté. Vamos a probar los modos aquí en el estudio. Y en exteriores. Con y sin filtro de viento. A ver qué tal funciona este micro. Ahora estoy probando el micro. Más o menos a metro veinte de distancia. En interiores. Esta habitación tiene un poco de eco. Así que dejen en sus comentarios. ¿Qué les parece la calidad del track shot de Comica? No tienen puesto el filtro de viento. Obviamente estamos en interiores. Pero la ganancia está a un nivel intermedio. Es decir, a nivel seis. Comenten qué les parece el sonido del track shot de Comica. Ahora estoy probando en el modo estéreo a 30 grados de separación. Cada bracito a 30 grados de separación. Recuerden a la misma distancia. Recuerden que tienen que cambiar el modo en la pantalla IPS. Para que funcione según la apertura de los bracitos que ustedes seleccionen. Este está a 30 grados. Y nivel de ganancia 6. Dejen en sus comentarios. ¿Qué les parece la calidad del audio? Ahora estoy probando el micro. Misma distancia. A un 90 centímetros. A 90 grados. En el modo estéreo ampliado. Significa que va a captar más sonido en esta dirección. Todo lo que esté en torno a mí. Esto es ideal para que cuando tú estés con más personas. En frente de la cámara. Pueda captar el sonido de todo el grupo. Este modo bidireccional. Si yo sigo hablando. Debe disminuir la calidad del sonido. O el volumen del sonido. Para volver a subir cuando estoy hablando de este lado. Estoy más o menos a 20, 30 centímetros de distancia. Y lo ideal de este modo. Es sencillamente que tú puedas entrevistar a alguien. Usar este micro. Como una alternativa de entrevista. O cuando estés grabando a alguien. El que esté frente a la cámara. Esté. Tú estés captando el sonido de él. Y a la vez puedas hablar tú. Aunque no esté frente a la cámara. Dejen en sus comentarios. Qué les parece este modo bidireccional. Se les hace útil. Yo creo que le pueden sacar muchísimo partido. En cualquier situación. Y ahora vamos a hacer un test. Comparando. El TrackShock de Comica. A un metro veinte de distancia. Con otros tres micrófonos. Uno. El de la cámara de Sony. El que tiene incorporado. Con la que estoy grabando actualmente. El Sennheiser MK-E200. Y el Relacar MU-1. Todo este clip lo he estado grabando. Con el micrófono de Comica. El TrackShock. En posición monodireccional. Es decir. Apuntando hacia mí. Y ahora cambiamos al micrófono de Sennheiser. Y ahora estamos grabando con el micrófono de Sennheiser. El MK-E200. También un micro de muy buena calidad. A la misma distancia. Un metro veinte. Qué les parece la calidad del audio de este micro. Montado en la Sony ZV-1. Regresamos con el de Comica. El TrackShock. Para compararlo con el micrófono de Relacar. Y ahora cambiamos al micrófono de Relacar. Y ahora estoy grabando con el Relacar. El Shotgun de Relacar MU-1. A la misma distancia. Metro veinte más o menos. Dejen en sus comentarios. Qué les parece la calidad de este micro. Comparado con el Comica TrackShock. Regresamos con el micro de Comica TrackShock. Para compararlo con el micrófono nativo de la cámara Sony ZV-1. Y ahora cambiamos al micro de la Sony ZV-1. Y ahora estamos grabando con el micro de la cámara Sony ZV-1. A la misma distancia. Un metro veinte más o menos. Esta cámara tiene un micro de tres cápsulas. En la parte superior. Bastante potente si la comparamos con el resto de las cámaras en el mercado. Cuál le gusta más. El audio del Comica o el audio que escuchan de la Sony ZV-1. Y estamos de vuelta con el micrófono de Comica al TrackShock. Ya vieron la comparativa pequeñita con los otros tres micrófonos. Dejen en sus comentarios cuál de los micros se les hizo mejor. Cuál tiene mejor calidad. No dejen de comentar. Y decir qué les pareció la calidad de cada uno de los micros. Comparado con el Trash Shot de Comica. Ahora estoy probando el micro en modo mono. Es decir apuntando directamente hacia mí. Más o menos a un metro diez de distancia. Con ruido de fondo en el parque. A ver qué tal se oye. No hay nada de viento así que no ocupe el filtro para viento. Ahora lo estoy probando en modo estéreo. Apertura de 30 grados. Tampoco hay mucho ruido. Pero me voy a mover para que vean cómo se percibe el ruido. Está más o menos a la misma distancia. Y con el mismo nivel de voz. Y ahora lo estoy probando a 90 grados de apertura. El mismo modo estéreo. Debe captar más sonido del ambiente. Porque obviamente tiene una mayor amplitud. Entonces comenten qué les parece el sonido ya en exteriores. Y ahora lo estoy probando en modo bidireccional. Técnicamente tiene que captar el sonido que viene de mí en muy buena calidad. Y el que viene del fondo en igual calidad. Si perciben hay ruido ambiental. Entonces van a tener un poco de lo que estoy hablando. Y otro de lo que viene detrás. Dejen en sus comentarios qué les parece la calidad de este audio. La verdad es que se ve bastante bonito el micrófono. Lo estoy usando ahora en el iPhone. Es decir, para el iPhone tienen que usarlo con una conexión de lighting. Entonces solamente tienen que agregarle eso. Porque ya el cable viene incorporado. Sigo grabando con el micro de Comica. El Trackshot. El que estamos revisando. Y para comentarles el precio. Que se me había olvidado. El precio va a ser de 170 dólares. Aproximadamente 3.500 pesos más o menos. Y la verdad es que está bastante contenido para un micro tan versátil y de tan buena calidad. No solo en construcción, sino en calidad de audio. Dejen en sus comentarios qué les parece el precio. Y bien amigos, esto ha sido todo. Espero que les haya resultado interesante este review de este micro transformer. Con un excelente diseño, una excelente calidad como pudieron comprobar. Les pregunto. ¿Lo considerarían para tenerlo como micro para grabar sus videos o para mejorar el audio de sus videos? Dejen en sus comentarios todo lo que piensan de este micro. A mí el diseño me encantó. Y honestamente me dejó sorprendido la versatilidad que tiene y la calidad del audio. Nos vemos en un próximo video. ¡Gracias!